Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado Yusé. Pues gracias a Dios, bien, acá estamos, siempre activos. Ya, preparado. Pues ahí estamos, listos. A ver qué logramos esta noche aprender, ¿verdad? Claro, creo que algo nuevo siempre se aprende. En cada clase. Excelente. Bueno, yo veo que madrugó usted, mire, que ya nadie se ha conectado todavía. Ah, como no, mire, ya está Iris ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches, un gusto de verle. Gracias, igual, un placer, bienvenida. Gracias, muy amable, gracias. A la orden. Estamos con Procaps y A&B ya los primeros en reportarse. Exactamente. Ok, ahí pueden. Ok, Iris ya puso buenas noches a todos. Presente, muchas gracias. Carlos, también buenas noches. Y presente, gracias. Le vamos a dar un like acá. Para aspectos de practicidad. Ya se reporta nuestro buen amigo Hermín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, buenas noches, Lee. ¿Todo bien? Pues, gracias a Dios, bien, mire, aquí estamos, con todos los favoritos. Qué bueno, por aquí aterrizando. Excelente. Bendiciones. Vamos a... Tengo una pregunta para después. No, hombre, aprovechemos que ahorita apenas faltan... Solo voy a saludar aquí a Tanchito y entrele, entrele con la pregunta. Buenas noches, Tanchito. Hola, hola. Ok, esperamos ahí a Tanchito que se reporte, ya sea en el chat o vía el micrófono. Sí, puede aprovechar ahorita, antes que se le escape. ¿Qué pasó, Femi? Solo quería aprovechar para... Igual, yo, más o menos, pero quería, de parte suya, aprovechar... O sea, hay varias preguntas, pero, por ejemplo, ahorita una. Ok. Por ejemplo, los clientes... Por ejemplo, para que me entiendan, por ejemplo, yo represento un mayorista. Otro compañero representa otro mayorista. Entonces, cuando nosotros visitamos farmacias independientes, por ejemplo, un mayorista, yo llegué a un mayorista y le dijo a la vendedora de ahí, miren, no le enseñemos todos los clientes a Fermín, porque él nos va a quitar los clientes, porque él se va a ir con otro mayorista y nos va a capturar todos los clientes. Miren, y al final, yo, digamos, me quitaron de ahí, solo seis meses estuve, Eva. Entonces, de ahí, vio que le dije, jefa, que le quitaron los clientes, que Fermín lo pasaron a otro lado. Entonces, igual va. Y de ahí ella diciendo que yo le había quitado los clientes. Al momento, yo le quité los clientes, pero, ¿verdad que cómo sería ahí? Ok, sí, solo regálenme un momento que siento que se le cortó un pedacito. Le entiendo yo de que era como una cuestión que me lo acusan de que se ha ganado una cartera de clientes, me imagino yo, y este pasa, pero no sé si con la misma empresa lo cambiaron de zona o como siempre. No, por ejemplo, vaya, por ejemplo, nosotros estamos, Laboratorios López, hablemos que tiene tres clientes mayoristas. Ok. Ahí yo estoy presentando un cliente, va. Entonces, ese cliente, cuando yo estoy allí y voy a visitar a otro cliente para que le genere ganancia a él, le decía a una muchacha de la misma, de ahí mismo, del mayorista, mire, mire, no le presente a todos los clientes, porque él le va a ganar a los clientes por si la empresa lo manda con otro mayorista. Entonces, mi pregunta es, que verdad que los clientes no tienen dueño. Muy buena, muy buena pregunta. Ya le vamos a responder. Ok, sí, ya le capté la idea. Ya le voy a contar, porque me pasó lo mismo a mí en una transición que tuve. Ya le voy a contar. Yo me quedo con la pregunta y con gusto lo vamos a responder. Gracias por esa apertura. Gracias, Fermín. Con gusto, vamos a responder. Ok, Iris, Carlos, Fermín, saludo. Yesenia, un placer, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, bien. Yo contento de poderle servir cada día, ¿ok? Sí, gracias. Así que gracias por reportarse tanto en el audio como en el mensajito. Muy amable, bienvenida. Gracias. Para servirle. Katie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya lista para la clase? Sí, todo bien. ¿Y usted cómo está? Pues acá estamos activados, ya listos. Desde las 7 ya me empiezo a hacer mis meditaciones, concentrado, desconectado de todo lo demás. Y pues para darle con todo acá al arte de la venta. Así que bienvenida, póngase cómoda y pues un gustazo saludarle nuevamente. Bienvenida. Gracias, Willen. Gracias. A la orden. Ok, también se reporta Luis. ¿Cómo está Luis? Bienvenido, Luis Hidalgo. Hola, buenas noches. Mucho gusto de saludarlo. Gracias igual. El gusto es mío. Bienvenido. Gracias, gracias. A la orden. Ahí les estoy dando un like para la bienvenida. No se le olvide, Katie, poner ahí presente, por favor. Para luego yo agregarla a la lista oficial. A tránsito, no sé qué pasó. No sé si se desconectó y volvió a entrar. Me confirma, por favor, tránsito y un gusto saludarle. Vamos a esperar a Tanchito. Tenemos las 20.01. Nos relajamos y damos la bienvenida a tránsito. Si no puede, me confirma en el chat. Si no puede, activa el micrófono. También saludo a Ana García. No sé si ella también puede activar el micro o me reporta en el chat. Gracias, Tanchito, que ya se reportó ahí presente. Muy buenas noches. Ya presente. Aquí estamos. Ah, ok. Excelente. Bienvenida. Un gusto. Gracias. Gracias. Para servirle. Bienvenida. Ana García, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Ana García, bienvenida. Vamos a esperar que logre activar el micro. Ok, Ana está procurando conectarse con el micro. No me confirma. Ana García. Vamos a esperar un ratito. Ok, estamos ya en la jornada 3, día 3, semana 1, de lo que es el módulo 2. Aunque de corrido, pues ya sería la tercera semana. Es increíble, ya casi vamos a cumplir un mes de habernos conocido. Y para mí es un gusto y estoy a la orden para servirle. Fíjense que mientras se conectan los demás compañeros, esta noche siempre me gusta arrancar con algo de reflexión. Pero en este caso, Fermín tiene una pregunta excelente. Fíjense que pasa algo, según lo comprendo, de que si yo cambio de bandera, es decir, de marca, ya sea de empresa, acuérdense que uno se lleva el know-how de una empresa. Como dicen en Estados Unidos, a saber cómo. Ok. Pero también hay una cuestión que es bien importante. Él decía, y creo que es debatible, pero veamos el punto de vista positivo. Él decía, los clientes no tienen dueño. Y por cierto, quizás con la pregunta que él me hizo, cae como al centavo una plantilla que yo traigo para que analicemos ese escenario. Es decir, las empresas están acá, aquí están los clientes y esos clientes prácticamente andan en la búsqueda de lo que son satisfacer necesidades. Igual la empresa busca satisfacer sus necesidades que son comerciales, es decir, sobrevivir y cumplir sus metas anuales. Entonces, ¿qué pasa? Muy, muy importante la pregunta que él hace, dice, ¿y qué pasa con los clientes? Normalmente, les puedo decir en mi corta vida, pues, hablando en años, quizás algunos son mayores que mi persona, y resulta de que, acuérdense que, miren, es bien complicado. Ni podemos fidelizar a todo el mundo, ¿sí? O sea, primero veamos el escenario de la empresa. Nuestro reto es fidelizar. Lo ideal fuera de que ese cliente sea fiel forever and ever, como dicen en una canción por ahí. Pero sabemos de que al final, si él en algún momento se pierde la relación, pues, sabemos de que hay oportunidades en otros lugares. Pues, entonces, si bien es cierto, ya en estas nuevas tendencias, creo que la fidelidad es bastante compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que, mire, si la gente le tiene cariño a la persona como vendedor y él se va para otra marca, obviamente, pues, se va a malinterpretar, la gente va a decir, sí, pero ya lo hizo con dolo, ya lo hizo, o sea, a mí me pasó, de hecho, cuando, y qué bueno que él lo presenta acá, a mí me pasó cuando yo ascendí como gerente de una sucursal, pero resulta de que quizás lo que pasó fue esto. Puede haber lucha de poderes en algunas mentalidades, pero les voy a contar, cuando nos trasladamos de un municipio a otro, yo ya se puede decir que una clientela nos siguieron, pero mucha gente, de repente, al ver la distancia, pues, porque imagínense los que conocen el Salvador y la zona occidental, creo que Luisito lo tengo más cerca, me va a copiar ahí este ejemplo. Yo estaba en Apaneca, 2001, hasta el 2004, finales de 2004. ¿Qué pasó? Ahí fue, y siempre lo pongo de ejemplo para otros cursos, les digo yo, hubo un fracaso, yo no le digo fracaso, digamos, desde el punto de vista negativo, sino que un aprendizaje. Llevamos una marca nueva de mariscos, porque la marca que, y ahí si no lo puedo, esto sí lo digo, porque tenemos la confianza con la marca, que es Restaurante Cajutla, yo trabajé 10 años en total, pero se creó una marca nueva que se llamó El Viejo Pescador. Se hizo un convenio comercial en el cual era para un segmento de mercado, un poquito más abajo del precio de la Cajutla, sin perder al 100 la calidad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos fuimos para Metalillo, para aquellos que han visitado las costas salvadoreñas, alguna gente sí nos visitaba, por el cariño de años, pero ¿qué pasó? Ahí llegaba la clientela que tenía mi jefe, que era el fundador, pero también yo empecé a ser mi clientela. ¿Por qué? Porque yo tenía ya la gerencia, y yo tenía que ser mi cartera de clientes. Entonces, ¿qué pasó? No nos peleamos, es decir, respetamos política. Es decir, la cartera de clientes que él ya tenía, yo seguí respetando los protocolos, las políticas que él utilizaba para descuentos. O sea, lo que hicimos fue respetarnos ambos, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con las políticas de los clientes que él tenía ciertos protocolos, los mantuvimos, y luego yo igual, él me respetó los protocolos siempre y cuando fuéramos ganar, ganar para la marca. Pero quizás algo que sí influye mucho Fermín y todos los demás es de que él pues había venido del extranjero y normalmente en la cultura salvadoreña es de pelearnos los clientes. Entonces, se puede decir de que ahí fue un open mind, ¿verdad? Totalmente diferente a vernos como adversarios. Entonces, ahí habría que evaluar cuál es la filosofía y la cultura empresarial en este sentido, ¿verdad? O sea, cómo se ve para efectos de, pues no nos tenemos que ver como, digamos, que quién es mío. No, o sea, quizás para que tenga un poco de tranquilidad, paz mental, ¿verdad, Fermín? Yo lo que le puedo decir es que si usted atiende bien a la gente, usted tiene su rating, tiene su público, o sea, eso nadie se lo va a quitar. Y aún, pues si tiene la madurez, la marca, pues para la que usted trabaja, va a agradecer y va a decir en su momento, pues Fermín hizo esto por nosotros, ahora él toma otro camino. Y independientemente, pues que haya conflicto comercial, creo que al final lo que manda es las necesidades, que es una tercera panorámica que yo les voy a mostrar este día. Y justamente como que Dios le mandó a usted esa pregunta, porque con lo que yo les voy a mostrar, ustedes van a tener paz. ¿Por qué? Porque las empresas tienen necesidades, los clientes tienen necesidades, pero también hay emociones que están dentro de esa relación comercial. Y si nosotros sabemos manejarlas, pues obviamente creo de que es como tomar una madurez comercial. Y quizás otro, ya para cerrar esto, sería como cuando hay un corte con una relación. Casi siempre, a veces es bien complicado decir, no, ya no puedo ver a mi expareja, ya no puedo ver. No, al contrario, o sea, si se termina en buenos términos, qué bien, y si no, pues igual, ya lo pasado ha pasado, decía José José. Entonces igual, eso es qué bueno que usted lo preguntó. Creo que cada quien lo tiene que tomar con la madurez, ya sea comercial, personal, corporativa, y es un aprendizaje y muy buena pregunta que usted hacía. Yo creo que cada quien hace su trabajo, logra hacer su cartera de clientes, y pues hay que seguir para adelante. No sé si, como lo observa ahí Fermín y para los demás, porque creo que todos venimos de diferentes canchas. No me va a decir Yesenia que ya ha tenido su cancha en otros lugares, puede ser que sea la misma industria, y solo cambió de, por ejemplo, vemos el caso de ahorita Messi, la selecta de su país, estuvo en España, de repente se fue para Francia, hoy está en Miami, entonces, quédese o no, pues hay relaciones comerciales, y pues al final va a estar donde él se sienta bien, donde circule por ahí, ¿verdad?, el billullo, y creo que ahí nos vamos a morir. Sí, yo creo que quizás a veces sufrimos, o otras personas, porque queremos sufrir. Así que esos son mis comentarios, espero que sean atinados, y que después se sienta ahí tranquilo Fermín. ¿Qué le parece? Gracias, sí. Yo, por ejemplo, por ejemplo, cuando el laboratorio le dijo al mayorista, Fermín lo vamos a mover de ahí. No, no quiero que me lo muevan, porque si lo pasan a otro mayorista, o sea, se van a llevar mis clientes. Y cabal, así fue, los clientes me siguieron, pero yo igual, aunque otros compañeros estén en diferentes mayoristas, yo siempre les he dicho, los clientes no tienen dueño. O sea... Exactamente. Pues la acción de cada uno es... Lo que hicimos, va. Ok. Gracias. Vaya, para servirle, para servirle. Realémosle un aplauso ahí a Fermín. Uh, bravo, excelente. Buen tema de apertura, gracias. Ok, bueno, entrémosle ahora al roleplay. Ah, ya como él lo mencionaba, pues todos tenemos un roleplay. Las empresas tienen un roleplay, que es, pues, satisfacer necesidades y los clientes que se les satisfagan. Vean. Eh, les voy a mostrar acá, me confirma, eh, solo saludo acá a Selena. Buenas noches, un gusto. Selena Arriaza y Brenda Flores. Gracias por reportarse, un placer. Ok, vamos a ir a la presentación. Solo me dice, siempre Maradeaga lo molesta y dice, ahorita está en proceso. En proceso. En la presentación. Ok. Ya, ya se mira. Gracias. El arte de la venta. Llegamos, pues, al tía 3, 1, 1. El módulo 2. ¿Qué vamos a ver? Entonces, acá nosotros vamos a ver el roleplay. Así que preparados ahí, porque el roleplay prácticamente, eh, nosotros nos vamos a preparar para tener lo que es, eh, un rol. Así como veíamos, veíamos a Johnny Depp, tener un rol en un papel. Eh, solo vamos a abarcar 6, eh, objeciones y mañana otras. Y vamos a ver unas técnicas que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer el match entre esas objeciones y, y cómo podemos resolverla. Voy a presentar acá. Fíjense bien. Esta matriz nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque en la P, prácticamente ahí lo que se representa es, voy a, disculpen, voy a hacer como una casa. Acá, ¿verdad? Eh, sé que, pues, esta casa es mi empresa. ¿Verdad? Esto tiene valores, tiene misión, visión. Entonces, acá, pues, está esa casita. Luego tenemos acá, eh, simulemos que este es el mundo y ahí toda la gente se mueve cada día. Tienen que sobrevivir, tienen que comer, tienen que transportarse, tienen que, etcétera. Pero también tenemos, en vista de lo que veíamos del cerebro ayer, tenemos, pues, el cerebro que, ah, más o menos ahí, ese cerebro tiene, pues, la parte del cerebro límbico, etcétera. Y también un corazoncito, es decir, las emociones. ¿Cómo vamos a conectar nosotros para prepararnos para las objeciones? Fíjense bien, tenemos que alinear el producto, que es lo que produce mi empresa o servicio, con el cliente. Pero ese cliente, en primer lugar, chicas, chicos, tiene una expectation. ¿Verdad? Que él, 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 digamos que cuando nosotros, de hecho, yo he estado haciendo, hoy en la tarde, estuve viendo las páginas, las páginas web, el Facebook, de, por ejemplo, de A&B, de Econza, de Procaps. Fíjense que yo he observado algo ahí, de que, por eso les digo, es un trabajo en equipo, es decir, la empresa, si estamos en, aquí les afecta la parte del place, ¿verdad? Porque como están en línea, hoy casi toda la gente está en línea, cambiamos de lo que es la, 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 ¿cómo se llama? la, la, la plaza física al place, nos movemos a online. ¿Y cuál es la conveniencia del cliente y la experiencia? Van unido con la expectativa, el cliente y el producto o el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar que, eh, es cierto, nosotros tenemos necesidades que son diferentes al cliente. Yo quiero conectar la solución, pero él tiene una expectativa. No sé si ustedes han visto siempre el, el famoso meme que dice expectativa versus realidad. Hay otro que dice, como lo pediste en el catálogo, como te llega. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, sugeriría que también den un vistazo, digamos, a, a lo que son las páginas web, los Facebook, para ver qué expectativas la gente tiene a través de la publicidad que yo estoy lanzando y, eh, cómo yo puedo aclarar esas expectativas. Casi lo que se está recomendando ahora es que ya la gente podamos como aclararle un poco más, ¿verdad? acerca de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque resulta de que si nosotros, eh, estamos comunicando mal, lo que nosotros hacemos, pues la expectativa, eh, se puede decir, se los digo así de cariño, porque cuando atiendo marketing digital, me dicen, ¿qué opina de la página? Lo primero es que muchas veces, lastimosamente, ahí solo analicémoslo, muchas veces se hace pensando en la conveniencia del diseñador, que se llama el webmaster. Lo que le conviene, normalmente lo hace pensando, y no está mal, no, no me vayan a malinterpretar, pero normalmente la empresa, pues, la monta el sitio web para decir que estamos en línea, pero cómo yo le hago más fácil el proceso aquí al customer, para que esa expectativa de lo que yo ando buscando en línea, ya por lo menos sepa que es, ah, eh, lo que yo estoy realmente ofreciendo, y yo como les repito, si yo ya, eso lo pongo de ejemplo con los, con los que generan contenido, les digo, a veces generamos contenido, por ejemplo, alguien hace tutoriales, ¿verdad? Pero alguien le va a entender el que hace tutoriales, alguien que sepa de, de uñas, que sepa de tintes, se van a entender, pero el cliente, no le puedo generar ese contenido, lo voy a confundir más, y realmente, pues, no tiene que ser el contenido pensando en alguien de mi industria, al contrario, cuando yo visite una página web, imagínense que yo soy acá, voy a poner, voy a mancharlo, ¿quiénes encontramos acá? ¿se acuerdan chicos? B2B, ok, y B2C, entonces mi comunicación, que en este caso, les repito, es las 4P, son las 4P del marketing, producto, precio, plaza, promoción, las 4C del consumidor, son cliente, costo, conveniencia, y comunicación, y las 4E, las emociones más básicas, son la expectativa, esperar algo excelente, o que se adapte a lo que él quiere, que tenga una experiencia positiva, y pues obviamente, la emoción sea, pues, positiva, entonces, por ahí entraría yo, en materia, de que a veces las objeciones, de entrada, ya llevamos como, una objeción, es decir, cerramos, por la mala comunicación, que estamos haciendo, a través, de la presencia online, a veces, no estamos de entrada, ya como precalificando, a los clientes, que van a visitar, nuestra Facebook, nuestra página web, y aparte, que no tenemos como, una forma de, de hacerlo entrar, y que él, antes de aclarar las dudas, con una persona, un ser humano, lo puede aclarar, ya sea, por landing page, que son páginas, de precalificación, o, a través de, algunos bots, hoy se está utilizando, muchos bots, que la gente, pues, empieza, a dar click, visualiza, pregunta, y le contesta a un bot, y ya lo precalifica, para pasar, con un ser humano, entonces, en ese sentido, chicos, hay que alinearnos, primero, como persona, decir yo, como persona, conozco mi producto, mi precio, mi lugar, o en este caso, las plataformas digitales, que estamos utilizando, será que están alineadas, con ese cliente, que él va a pagar, fíjense bien, una cosa, es pagar un precio, y otra cosa, es pagar un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ah, yo voy a comprar una camisa, en línea, ¿ok? Tiene un valor, de 20 dólares, pero sumado a eso, pues, ¿cuál sería el costo? ¿Cuánto le costó, realmente encontrar, la camisa correcta, para él? ¿Sí? Eso sería, lo que tenemos que pensar, y que tan conveniente es, el tiempo de espera, para que llegue a esa orden, ya sea que se lo lleve en delivery, sea por correo, etcétera, entonces, todo eso tenemos que ver, nosotros, el cliente, el costo que va a pagar, no solo el valor, monetario, sobre el producto o servicio, sino que la conveniencia, que va a tener, y la comunicación, es como nosotros, aclaramos, ¿verdad? a esa persona, que realmente, es lo que busca, y es lo que realmente, está dispuesto, a pagar, así que, esta sería como una, antesala, para ver como las seis técnicas, más, representativas, para ir preparados, a enfrentarnos, a objeciones, no sé, ahorita, rompiendo un poquito el hielo, vamos a ver, algún voluntario, que me diga, ¿cómo podemos ver esto? Es decir, yo en mi mente, puedo oír bien claro, lo que hace mi producto, por el cliente, pero realmente, ¿qué es lo que, está dispuesto a pagar el cliente? O sea, ¿qué es la expectativa que tiene? ¿Cómo yo se lo voy a, a minimizar esa expectativa, entre, entre, lo que digo que vendo, y lo que realmente, yo le puedo ofrecer? Entonces, ahí se refiere, a la parte de las emociones, mi producto, va alineado con el cliente, y con sus expectativas, el precio, lleva un costo, ¿verdad? Que es, aparte del valor, qué costo, es decir, qué tanto le cuesta encontrarlo, o qué tanto le cuesta a él, encontrarnos, en algún sitio, en línea, tiene una expectativa de excelencia, el place, que en este caso es el lugar, si es en punto de venta, será conveniente para él, está muy lejos, tiene que, o está ahí, en un sitio inseguro, etcétera, cuál es la experiencia que él va a recibir, y la promoción, es cómo lo damos a conocer, ¿ok? Eso genera una comunicación, y una parte de emoción, así que, en este sentido, en esta primera matriz, no sé si está un poquito confusa, lo que es la alineación, entre mi empresa, lo que yo produzco, lo que yo tengo para vender, los clientes están esperando, que llegue alguien, a ofrecerle la solución, y muchas veces, si ellos ya han hecho, una pre, ellos también ya nos han precalificado, a través de visitar una página web, si yo siento que, no sé si les ha pasado, cuando usted entra a una página web, y yo quiero comprar, pero quiero ver, qué forma me minimizan las dudas, si es por talla, si es por tamaño, si es por etcétera, si a mí la página web, o el Facebook, me da todo eso rápido, para que yo tome una decisión, entonces se puede decir, de que ahí, estamos ya, ellos también nos han precalificado, porque yo he aclarado, como empresa, todas las dudas, que él pueda tener, y cuánto me va a costar, y aparte pues, ha superado mis expectativas, ¿por qué? porque lo han hecho, en tiempo récord, o por lo menos, de la manera más apropiada, para poder nosotros, saber, qué es lo que me está vendiendo, esa persona, sin contacto, personal, solo por página web, o incluso, por un mensajito, que le puedan enviar, hoy casi todas las, toda la gente, pone un enlace directo, a WhatsApp, ya sea que esté en línea, o esté en Facebook, de una vez a WhatsApp, para empezar pues, a realizar una conversación, y empezar a manejar, ya lo que puedan ser, algunas cosas, no sé, Carlos, cómo, cómo ve esta pequeña introducción, para entrar en materia, a, a, a técnicas, que nosotros nos vamos a preparar, para el manejo, del role play, pues, fíjese, que, bastante interesante, porque, creo que, de esta forma, nosotros, podemos, analizar, verdad, si la empresa, también, está haciendo su primera, la primera fase, de una forma correcta, de que, también, a la gente de venta, pues, se le, se le, facilite un poco, verdad, ese proceso, que el cliente vaya, con una expectativa, o con un, ya una información, que nos haya de confianza, tal vez, ya ese punto, nos ayuda, para que, evitar muchas objeciones, desde primera mano, porque hay muchos, que entran de golpe, verdad, y mire, ustedes son confiables, y creo que ya, cuando, se tiene una buena, una buena campaña, y, se tiene, verdad, como esa calificación, o, el primer paso, verdad, para que el cliente, pues, nos pueda conocer, si está de una forma, pues, correcta, creo que hay, de una manera, muy estratégica, pues, solventamos muchas dudas, y, creo que en eso, si no tenemos, muchos inconvenientes, porque en la campaña, que se lanzan, verdad, ellos ven todo, ellos, verdad, si están interesados, o les interesa, ponen sus contactos, a nosotros nos llega, en el momento, y en el momento, la persona, que es la persona correcta, pues, los envía, creo que a más tardar, quizás, unos 10 a 15 minutos, entonces, muchas veces, nos ha pasado, y nos dice, fíjese que, no me esperaba la llamada, el día de ahora, me la esperaba el día de mañana, porque, obviamente, cuando uno compra, uno busca bastante información, de otra compañía, uno jamás, se va a lanzar a la primera, entonces, no se sabe, si uno es la primera opción, o si somos la segunda opción, que ellos han tomado, entonces, nos dicen, fíjese que la otra compañía, nos llamó después de los tres días, y ustedes me han llamado, del primer día, entonces, es un punto a favor, que tenemos, y eso, como que uno lo toma a favor, para seguir, verdad, como que apoyando, la conversación, y eso es algo, que sí nos ha ayudado, que nosotros, al momento, tal vez, lo único que nos tardamos, cuando quizás llegan, un sábado, domingo, que hasta el día lunes, pero, que es lo más, que nosotros no podemos llegar a, a tardar, entonces, es bien importante, creo que eso que usted menciona, para saber, cómo se está trabajando, verdad, Ok, ok, pero no cree Carlos, con lo que usted me menciona, yo les estoy dando nada más, idea, verdad, yo les mencionaba, que si hay una precalificación, a través de landing page, pero igual, eso ya es más interno, pero puede ser, de que ya, usted me está mencionando, un tiempo que está bien, si es una, porque sabemos que son soluciones, que no es como comprar casados, como comprar, este, cosas de retail, pero, puede ser, de que se pudiera analizar, si se pudiera, precalificar aún más, para que en esos 15 minutos, que se hace la llamada, ya por lo menos, se, se minimice al máximo, en una landing page, todas las dudas, que pueda tener el cliente, para, hacer también más corto, el proceso ya, les digo, por qué, porque ya está, muchas soluciones, en el tema de, de e-commerce, de redes sociales, le están apostando a eso, en el tiempo de que, a, le apuestan a 5 o 10 minutos, porque, todavía, por cada 5 minutos, sabemos que es un tiempo, de que también, eh, es como la, famosa entrega, de, de ciertos, negocios, porque, te lo entregamos en tanto tiempo, o es grande, entonces, puede ser que ahí, se pudiera analizar, solo lo dejo ahí en el tintero, para que ese camino, que el cliente está tomando, entre, aquí estoy yo como empresa, aquí está el cliente, y tiene una expectativa, visita el sitio web, y si yo puedo, él puede hacer, acuérdense que nosotros somos, como, hoy existe mucho, la autosuficiencia, es decir, que la gente misma, quiere ver como, digita, y si le está llegando, alguna, como le repito, la landing page, ya son formularios, que él mismo va, eh, contestando, incluso, ya están programadas, dudas, preguntas frecuentes, él va iniciando, entonces, eso les puede ayudar, a cortar un poquito, quizás el impacto, que voy a tener, porque fíjense que, no voy a mencionar, el nombre de la marca, por derechos de autor, pero yo siempre reviso, varias alternativas, y yo me he fijado, que una técnica que funciona, aparte de la landing page, la landing page, solo es un formulario, donde dice, hola, que tal, papá, pero, me gusta que, hay testimonios, y hay como, personas que ya están, utilizando, a la, la plataforma, o lo que sea, y ya eso, como que ya, filtra más, el hecho de que ya, va a ser más ameno, a la hora de hablar, como le repito, con el ejecutivo, chico o chica, que va a atender, pues ya, ya quizás ciertas dudas, ya las va a llevar limpias, y ya va a ser el proceso, de evento, un poquito más fácil, no me quisiera alargar mucho, porque ya es un tema, de e-commerce, pero igual, solo le dejo en el tintero, para que también ustedes, como venta, les pueda ayudar a decir, esa masa crítica, de prospectas, que ya, si por cada 50, si en desconozco los números, o las cifras que tiene, que por lo menos 10, ya vayan, más adelantados, con dudas, más aclaradas, a falsas expectativas, que por lo menos él tenía, etcétera, ya puedan ser, cubiertas, solo hago el comentario, y para efectos de, un bonus ahí, para lo que es la compañía, ¿le parece Maradea? Creo que, sí, bastante, es bastante bueno, es una buena idea, ya que creo que entre más, vaya, un filtro más grande, verdad, creo que, bueno, como, como vendedores, creo que eso nos haría, un poco más, más fácil, tal vez uno no busca, lo más fácil, sino que uno busca también, la satisfacción también, del cliente, verdad, que sienta, que se está haciendo, un buen trabajo, desde el inicio, pero creo que sí, sería una buena idea, y lo vamos a tomar en cuenta, va, le voy a decir por qué, porque de hecho, no viene al caso, porque eso, y quizás ya, Insafor, ya va a tener que lanzar, cursos de chat GPT, pero, hay una empresa, que para generar, en un cierto país, estaba generando, con 52 personas, imagínense, con 52 personas, estaba, desarrollando, 10 millones, en venta, con 52, y luego, con 4 personas, ahora, con la plataforma, ya apagada, de, 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 inteligencia artificial, ha logrado, porque a veces, hay compañías, que en e-commerce, son cientos, y puede ser, hasta miles de personas, que están en tráfico, como no los vemos, solo están en los motores, de búsqueda, entonces, logró filtrar, imagínense, estamos hablando, exagerado, o sea, 100 veces, quizás, lo que es esa cantidad, de personas, y la misma cantidad, de ingresos, por el hecho, de que, la inteligencia artificial, pues, está generando segundos, para poder, precalificar, esos prospectos, solo dejo ahí, en el, en el tintero, el tema de, de cómo está cambiando, todo rápidamente, y que el tiempo, es un recurso, bien valioso, y que nos puede ayudar, a nosotros, como empresas, a poder filtrar, esa parte de la, del tráfico, que ha crecido, enormemente, así que, voy a pasar, a la siguiente lámina, porque, como hoy, es una revolución, lo que es la, la era moderna, vamos con la siguiente, ok, seis pasos básicos, aquí, no voy a entretener mucho, solo les voy a decir, que en el punto número uno, anticiparnos, a varios escenarios, aquí, creo que la única forma, que nosotros, lo podemos hacer, es, acá, a que nosotros, practiquemos, vea, nosotros, ocupemos espacios, de hecho, es el punto siete, de Stephen Coy, los siete hábitos, de la gente, altamente efectiva, también las empresas, efectivas, afilan la sierra, es decir, cómo están preparando, escenarios, para poder, anticiparse, a las objeciones, ya vamos a ver, las que son las más básicas, que sería, precio, presupuesto, que ya se gastó, realmente, que por el momento, no lo tengo considerado, entonces, podemos nosotros, como role play, que es el tema de ahora, ponernos en un escenario, lo voy a escribir aquí, el role, ok, play, es decir, cómo nosotros, podemos estar, con los compañeros, haciéndonos, una autocrítica, es decir, fíjense bien, ustedes pueden hacer, mini juntas, donde esté, vendeme a mí, verdad, vendeme, si yo te pusiera, esta objeción, cómo me respondería, y pueden hacer, un role play, así como, los equipos de fútbol, ellos, mientras más partidos juegan, aunque sean cortos, pero, pero practican jugadas, dan, ciertas técnicas, de entrenamiento, nosotros podemos, como empresa, tener unas training, no sé, unas training, jornadas, para poder anticiparnos, y ver, las objeciones, cómo podemos practicar, entre compañeros, se recuerdan ustedes, en los cursos de inglés, se acostumbraba, a practicar diálogos, si estaba en un hotel, si estaba, de vacaciones, si estaba, prácticamente, en una empresa, se hacía, lo que era el role play, un compañero, hacía las preguntas, A, y el otro compañero, las preguntas, tal vez, entonces podemos, podemos darnos un training, acá, en poder practicar, varios escenarios, de objeciones, y nosotros, que nos escuche el compañero, y decir, no, fíjate que no te siento, convincente, ok, no te siento, como que, pues sí, porque nosotros, como conocemos, la, la solución, pues prácticamente, podemos decir, que sí sabemos, pero pueden hacerlo, también con personas, digamos, que nosotros, podamos decirle, hey, te voy a, comentar esto, cómo escuchás, entender lo que yo te, te quise transmitir, entonces, con una anticipación, nosotros, de, de role play, haciendo ese ejercicio, de poder practicar, escenarios, nos va a ir mucho mejor, para poder, vencer lo que son, las objeciones, un segundo paso, es que, y esto creo que nos cuesta muchísimo, es poder escuchar, es decir, no es lo mismo, solo oír, a escuchar, es decir, profundizar, ponerle bastante atención, a lo que el cliente, realmente, pues me está, me está diciendo, porque a veces, es lo que yo quiero, que él diga por mí, es decir, uno se anticipa, le voy a contar algo acá, en estos dos escenarios, fíjense que, hace bastantes años, creo que fue en 2000, hace 10 años, 2013, a mí, yo trabajé en turismo, 2012, 2015, pero en el 2013, nos, nos llegó una misión, de Japón, que querían visitar El Salvador, tenían 7 años, de un crucero, universidad, que no venía a El Salvador, ¿por qué? Por desconfianza, la inseguridad, la parte de, de que habían tenido problemas, el barco se les había golpeado, entonces, ¿qué pasó? Fíjense que es bien curioso, porque anticipa, es decir, nosotros hasta que ya, tenemos que salir a hacer las ventas, a veces como que ya empezamos, a practicar, o etcétera, a veces no nos anticipamos, fíjense que ellos, tres meses antes, de tomar la decisión, de venir nuevamente a El Salvador, ellos mandaron a pedir, a tres cabezas, claramente, querían alguien del gobierno local, alguien de turismo, de lo que era, El Salvador, fíjense bien, bien fácil, tres cabezas querían, que se sentaran con ellos, para debatir, acerca, si traían ese, ese buque, universidad, es un crucero de turismo, pero es educativo, y tres cabezas, el meino, alcalde, querían a alguien del, del puerto, de Cajuta, del de Cepa, y querían a alguien de turismo, solo esos tres, pero nos citaron en Guatemala, porque dijeron, nosotros vamos a ir a Guatemala, el crucero va a llegar ahí, porque ellos nunca nos han fallado, y nosotros nos quedamos, guau, Guatemala está cerca, y queremos ir a ver, queremos ver si nos anticipamos, a la aventura, entonces fuimos a Guate, para hacer corta la historia, solo nos dijo la chica, que era la representante del, no era del gobierno de Japón, sino que de la, de la naviera, dijo, alcalde, yo fui a representar al alcalde, dijo ella, alcalde, quiero seguridad, quiero que no me le vendan caro a la gente, que no le exageren los precios, nosotros ya conocemos los precios, de los viajes que vamos, desde tres meses antes, ya hemos hecho, le estoy hablando hace diez años, ya hemos hecho todas las cotizaciones, si alguien no habla español, ni inglés, nosotros le ponemos intérprete, y obviamente, no está de más que ustedes tengan intérprete, entonces gobierno local, teníamos que asegurar la seguridad, en el lugar, y la, el desplazamiento, necesitábamos también, lugares de, quienes se quedaran en el pueblo, que le diéramos condiciones de salud, que nadie se fuera a enfermar, o sea, nos dieron toda la lista, que le pidieron al puerto, que los horarios se respetaran, a la hora que iban a atracar, porque ellos son, los reyes de la puntualidad, ellos dijeron, una hora antes de la hora prevista, nosotros vamos a estar ahí, para desembarcar, queremos que no, se nos golpee el barco, queremos pa, 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 y del turismo que queremos, que nos ofrezcan todo el menú de rutas, que tiene el país, desde, desde lo más barato, porque vienen chicos, que son subsidiados, hasta el top, venían dueños de Suzuki, dueños de Nissan, ya retirados, o sea, venían de todos los niveles socioeconómicos, y ellos nos pusieron así, sobre la mesa, que ya nosotros necesitábamos satisfacer, entonces, ¿qué pasó ahí? Por eso les digo, imagínense, era un tema de país, y íbamos a representar a El Salvador, para que en esa reunión, ellos nos dieron tres días, desde que nos reunimos en, en Guate, nos dieron tres días, y obviamente fue un día completo que estuvimos, porque tuvimos que ver el know-how, para ver cómo trabajaba el INGUAT, el Instituto de Guatemala de Acuaturismo, cómo trabajaba la policía de allá, cómo trabajaban los puertos de allá, cómo trabajaban los actores locales, perdón, de cada municipio, entonces acá, el punto uno y el punto dos, ellos estaban anticipando, entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? tuvimos que, imagínense, plantearles la seguridad, de que sí se iban a cumplir los términos, y nos dejaron una lista de requerimientos, y nosotros teníamos tres días, para decir si sí o no, entonces, fue un reto, porque escuchamos, sabíamos que nos estaban pidiendo, algo no inalcanzable, pero por lo menos, que se cumplieran, las expectativas, no me van a creer, pero sí, me dio insomnio, me dio, porque Japón es súper puntual, son súper aseados, son súper éticos, son súper organizados, pero gracias a Dios, al anticiparnos, en esos tres días, pues se les dio una respuesta, conseguimos con todas las, los proveedores de transporte, desde los más baratos, hasta los más caros sitios turísticos, hicimos una alianza, y llamadas, 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 y nos comprometimos, para atender las 800 personas, que venían, en el buque, gracias a Dios, pues se logró, conectar, y todas las objeciones, que tenían ellos al principio, cuando ya se realizó, pues ellos después, dieron las gracias, todo el mundo, dieron las gracias, por haber nosotros, visto todo este esquema, que yo les estoy presentando aquí, se sumaron también aquí, miren las preocupaciones, que ellos tenían, que el barco no se les dañara, obviamente ellos hicieron, pues preguntas abiertas, dijeron que si, el alcalde no ha llegado, porque no ha llegado, le dije que yo lo había, representado, y que todo lo que, habláramos ahí, pues se iba a cumplir, se replanteó también, lo que en el año, que les había fallado el país, y todos los actores, se replanteó el problema, y por último, pues aquí les dijimos, ya trabajamos con dos navieras, y gracias a Dios, eso nos había servido, pues de escuela, para que esas objeciones, que ellos ya, ya tenían, verdad, se pudieran, pues cumplir, así que, posteriormente, yo les voy a mandar ahí, la fotografía, de la experiencia, tanto en Guate, como en El Salvador, pero si ustedes se fijan, estos seis puntos, son claros, nosotros anticipar, nos faltaban tres meses, tuvimos que hacer un trabajo, previo a tres meses antes, con todos los actores, pero en tres días, suplimos las dudas, ellos nos dieron, como cheque en blanco, para que, aceptaran ellos, porque ahí no era gubernamental, sino que era, la naviera japonesa, que quería, venir a pasear, y gracias a Dios, pues salvamos la cara, del país, pero hicimos los seis pasos, que están acá, todas las preguntas, que se pudieron hacer, también nosotros, les hicimos preguntas a ellos, de realmente, qué, qué, qué les había parecido, qué rutas, de hecho, llevamos, pues ahí el inter, para estar googleando, decir, cuál ruta querés, querés, está sumar, querés, porque para eso fue mi tour, porque ellos administran las rutas, entonces se administró, centro de San Salvador, que antes era, el city tour, que se hacía, hace un par de años, se habilitó, el tunco, se habilitó, la zona de los, los vestigios arqueológicos, de Tazumán, etcétera, entonces, se logró hacer todo el menú, nos unimos todos los actores, porque escuchamos atentamente, a esta representante, de la naviera, todas las preocupaciones, pues las escuchamos, tratamos de buscar a los actores, que nos ayudaran a, a validar esas preocupaciones, y realizamos también nosotros, todas las preguntas, cuánto tiempo estaban, ellos nos dijeron, que son el único crucero, que está, que se quedan a dormir, en los, en los lugares, muchos cruceros, solo son del día, solo llegan a pasear, se desembarcan, pasean, se suben otra vez al barco, y se van, pero ellos, el reto era, porque eran para, casi, casi, de siete de la mañana, de un día, a cuatro de la tarde, del siguiente día, entonces, en esos dos días, seguridad, que nadie lo fueran a asaltar, imagínense, lo estoy hablando hace diez años, con temas, pues, de municipios, con pandillas, imagínense, todos los miedos, todas las preocupaciones, pero, también nosotros, realizar las preguntas, que, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, en temas de seguridad, en temas de salud, de higiene, en temas de, de, también de ellos, los niveles económicos, que venían, entonces, logramos hacer, en este sentido, pues, todo este, este role play, cuál era el rol de ellos, como visitantes, cuál era el rol de nosotros, como receptores, como anfitriones del país, y, gracias a Dios, pues, se cumplieron todas las expectativas, ningún artesano, le mintió, porque esa era parte, porque a veces decían, no, yo sé que vale cinco dólares, me lo venden a quince, eso me lo había dicho, la, la chica japonesa, me decía, algo que vale veinte, lo venden a cuarenta, entonces, nos están viendo la cara, entonces, mejor no venimos, porque, nos están timando, entonces, hicieron preguntas, o, comentarios abiertos, y nosotros también, les dijimos, claro, vamos a buscar a los actores, a que vendan, y dijo ella, pueden vender a precio turista, pero considerando no exagerar, ok, así que, pues, ahí les comento, esta, esta matriz, eh, aplicada con un ejemplo real, de los muchos, que me ha tocado, quizás, participar, pero, eh, creo que, si nosotros lo escalamos, en pequeñito, tenemos que anticiparnos, ok, es decir, para atender, a, gente extranjera, ellos, pues, hacen sus vacaciones, con mucho, incluso hasta un año de anticipación, cuánto van a gastar, qué rutas van a visitar, a mí me dio una gran lección, porque, ah, así nos sirve a nosotros, para poder prospectar, es decir, anticiparnos a varios escenarios, nosotros, eh, prepararnos, incluso, con una semana a veces, de anticipación, imagínate, yo voy a visitar a un mayorista, que tendría que ser yo, métrica, para decir, cuánto me puede consumir, cuánto, le podemos vender, o cuántos son los volúmenes de venta, muchas veces, no hacemos esa investigación, no nos anticipamos, a los escenarios, y si me pregunta, en volumen, ¿verdad?, cuánto le puedo, cuánto podemos negociar, no hacemos a veces, ese role play, de nosotros practicar, aún con el mismo equipo, decir, hey, veamos, cómo vamos a atender ahí, a don, a don Juan, ¿verdad?, cómo vamos a atender a don, a don Pedro, qué tipo de negocio tiene, ¿ok?, que era el de la lámina anterior, ¿verdad?, qué empresa es, qué negocio, y cómo nosotros podemos conectar, en el juego de roles, preguntas ahorita, comentarios, Luisito, estado con la cámara apagada, no sé si se puede reportar ahí, buenas noches, hola, buenas noches, sí, 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 que me pasó un inconveniente aquí con la, con la cámara, entonces, por eso, desde el celular me tocó ahora, y por eso, vaya, está bien, y sí, bueno, creo que, sí, son muy buenos estos puntos, que usted estaba mencionando, y también, comentar algo, algo más, que yo estaba leyendo, en el, en el PDF, que también, por ejemplo, para el punto uno, que es anticiparse a varios escenarios, de las objeciones, en el PDF mencionaba también, como, hacer como un listado, de las, de la mayoría de objeciones, que podemos encontrar, en nuestro caso, por ejemplo, aplicándolo, aplicándolo a nuestro rubro, podría ser, como diferentes preguntas, que los clientes, nos puedan realizar, o hacer, y de hecho, hacer así como un, en base a lo que el PDF decía, es como anticiparse, ya creando, como diferentes, scripts, por decirlo así, y algunas, ideas, ya escribirlas, para después, ya tener las listas, para cómo responderle, a los clientes, y de igual forma, irlas perfeccionando, a poco y a poco, ¿verdad? Exacto, sí, de hecho, del contenido que estamos, en el PDF, gracias Luis, de hecho, ya aquí las adelanté, miren, son seis, las que están, para el día tres, que son pues, ahí ven las monedas, que va de menos a más, es decir, un costo elevado, un precio elevado, luego vemos la cartera vacía, no tengo, no tengo dinero, no me sale, ahora vemos una billetera, que está como, con unas flechas ahí, eso es lo que significa, que está apretado el presupuesto, para mi compañía, porque tengo inversiones, o incluso, hay quienes le dicen, mire, acabo de invertir, no sé, qué restaurante, acabo de cambiar las mesas, fíjese, acabo de cambiar, ahorita la cristalería, que me quebran seguido, los vasos, o no sé, lo que sea, es decir, eso es con lo que decía Luis, lo que ya leí era el PDF, aquí está, tema de precios, está inalcanzable, tema de la cartera vacía, por el momento no tengo, aquí está el presupuesto, ya me lo acabé, ¿por qué? Porque mire, mandé a tapizar los muebles, no sé, luego le va a decir acá, porque fíjese que está invirtiendo, en otros proyectos, otro que es bien común, que por eso se ve, como que está rompiendo ahí, es el tema que la gente le teme, cuando usted le dice, sí, pero son catorce meses, dieciséis, dieciocho, veinticuatro, así como las telefonías, ya lo atan, no menos de dieciocho meses, cuando en realidad, que le digan, no sé cómo podemos, es cierto que el contrato, es parte fundamental, de la legalidad de la transacción, pero cómo podemos nosotros, ojo, no es que vayamos a disfrazar el contrato, pero por lo menos, cómo va a sentir el cliente, que no se va a amarrar a algo, que todavía no sé, porque a veces están las cláusulas, de hecho hay una ley acá, de la ley de protección al consumidor, que abarca ciertas cuestiones, que aunque hay aquí alguien, que digamos la empresa, aquí está el cliente, y ellos están como árbitro, ellos son arbitrajes, ¿por qué? porque también pueden hacer una investigación, y en el tema a veces se rompen contratos, que aunque la empresa haya dicho, que estaba para tanto tiempo, pero ojo con eso, es decir, como estamos en la parte contractual, hay gente que le huye a eso, y no porque sea informal, sino porque realmente no nos conocen, pero si yo ya trabajé con una compañía, no, démosle 12 meses, no hay ningún problema, ya te conozco, y sé que es parte de las formalidades, etcétera. Y la otra que creo que nos duele mucho, todos acá, es cuando ya nos mencionan otros proveedores, ¿verdad? Y vemos que están estrechando la mano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para cada una, hay una solución. Con temas de precios, como les dije el día de ayer, nosotros a ver, si no estamos dentro de la sintonía, para el presupuesto que él tiene, pues obviamente, es de dejar, pues, ese contacto para, tal vez, un futuro, ya le da el presupuesto como negocio, para poder tener la solución que le ofrezco. Lo segundo, cuando dice, no tengo, ¿qué pasa? Es cierto que no tienen el momento, pero fíjense que hemos visto el caso de, de empresas que han hecho alianzas con financieras, con bancos, en los cuales está más accesible, porque no lo puede pagar la solución en el momento, porque realmente no puede, pero hay soluciones de otros partners, en este caso serían financieras o bancos, que le ofrecen tal vez un financiamiento, para que la gente lo tenga, pues, pequeñas, o incluso, a veces, surge un nuevo, una nueva línea de negocio, o nueva unidad de negocio, cuando dice, hey, no me había considerado, si yo veo que tantas personas, usted revisa el récord, y dice, tiene solvencia, pero puede hacer que ahorita esté bastante ajustado, puede hacer que nosotros creemos, en cierta manera, un tipo de, de nueva unidad de negocio, en el sentido de, nada más lo menciono, porque han habido casos, de empresas que han hecho la disrupción, por cierto, yo estoy leyendo un libro, que se llama, de Joe Cuchera, que se llama, Éxito, el modelo de negocio, porque él dice que, desde el 2012, el marketing tradicional, dice él, que ha, ha desaparecido, y ahí, eso es un tema de discusión, entre, profesionales del marketing, pero sí tiene razón, en el sentido, que él dice, la, la E, del éxito, dice él, de que en realidad, no estamos escuchando a la audiencia, y qué pasa cuando no escuchamos a la audiencia, es que nosotros no tenemos éxito, ¿verdad? Lo voy a notar aquí, éxito, él es, él es norteamericano, pero, trabaja en México, para varias compañías, para bancos, trabaja para gobiernos, él es un asesor de marketing, dice él, la E, de escuchar a las audiencias, en este tema, aquí, el tema del money, a veces, dice, han surgido, de hecho, tiene un socio, de una empresa, donde han creado, rompiendo los esquemas, seguros, para aquellos productos, que nunca, lo van a asegurar, quizás, la banca tradicional, bicicletas, computadoras, smartphone, ellas han creado, y para públicos, totalmente, de un nivel socioeconómico, diferente, al que normalmente, es decir, como el sector informal, ellos están apostando mucho, a lo que es el sector informal, luego, la X, es la experimentación, es decir, cómo experimentamos nosotros, en el día a día, también, con, con, con hacer, planes beta, pues, si no lo tengo, pues, hacer un, un plan, beta, por ejemplo, hace años, una de las experiencias, que tiene la marca, que les mencioné, el restaurante Cajuta, hubo un cliente, que le, eh, nunca comía mariscada, y gastaba bien la mesa, y dijo, y disculpe, ¿por qué no le gusta? Fíjense que me encanta el sabor, me encantan los mariscos, que llevan las mariscadas, las mariscadas, pero no me gusta estarme, eh, eh, quebrando las patitas, de la jaiba, no me gusta estarme, eh, tocando la, la langosta, y dijo él, creen ustedes, que nos pueden, me pueden hacer un plato exclusivo, para mí, y pues, quien estaba al mando, en esa ocasión, dijo, está bien, si nos da tiempo, porque no existe en el menú, si nos da tiempo, probamos, y él dijo que en su país, creo que venía de Honduras, dijo que se llamaba Siete Mares, algo así, entonces, pero él quería, solo de cucharear, él quería, solo de que, agarrar los pedacitos de carne, cucharear, suponear el pan, ¿verdad? Como decimos, en bolsa salvadoreña, mojar el pan en la sopa, eso es lo que él quería, y saben algo, vean la página web, de Acajutla, ahí, este, restaurantesacajutla.com, y van a ver, que se llama Sopón Mareño, y fue en honor a un cliente, y hoy, después, él vino a sustituir, en cierta manera, el Sopón Acajutla, que era la mariscada tradicional, una versión con crema, una versión natural, y esas se dispararon las ventas, como locos, porque toda la gente, cuando escuchaba, para aquellos cementos de mercado, que yo soy uno, que no querían, estarse dando duro, con los costales, y con los maricos, entonces, se creó ese, y se le hizo, obviamente, un plus, subió un poquito más el costo, pero, la gente lo empezó a recibir bien, y así han salido, un montón de productos, como también, el otro, que se llamaba, Minuto 2002, que fue por el Mundial, que se creó, un costel Minuto 2002, por un programa, que salía en Canal 4, que sí se llamaba, Minuto 2002, y fue patrocinador, ahí, el restaurante Cautas, se creó ese costel, todavía existe, hay uno que se llama Chivazo, también ahora, porque la gente quería comer, camarones empanizados, y una parte, con salsa rosada, les dijo, lo pueden hacer, fue por un cliente, que dijo, que quería probar Mixto, no existía en el menú, entonces, así se han ido agregando, productos, que no estaban, pero como es esto, la parte de la E, se empezó a escuchar, las necesidades de los clientes, y por un cliente, que le gustaba esa, esa versión, o él quería algo a la medida, pues, obviamente, tarda un par de meses, en incorporarse al menú, pero, se va aprobando las ventas, pueden probar ustedes, ahí, algunas soluciones, con tema presupuestario, que en el momento, no tiene, pero, algo menos, financiado, pues, pudiera, pudiera hacerlo, y qué pasa con la gente, cuando ya invirtió, todo el presupuesto, y está, pues, apretado ahí, pues, se puede hacer, un análisis, ¿verdad?, que es esto acá, le dice, no, pero fíjense que ahorita, ya se invirtió en marketing, ya se invirtió en esto, ya se invirtió en lo otro, nosotros podemos, pues, ver, en ese sentido, cómo nosotros nos convertimos, también, en una propuesta, para considerarnos, como parte, de la, el, o sea, todo es importante, uno dice en el restaurante, ah, es importante los mariscos, son importantes los licores, son importantes el mobiliario, etcétera, pero, ¿qué me va a traer a mí de beneficio? Poder incluir, tal vez me dicen, hay clientes que dicen, ya, rematado a 2023, pero usted le va a decir, ¿qué le parece, don Juan, si para 2024, porque el retorno que usted va a tener, pues, en invertir en esta tecnología, va a ser, va a ser bastante considerable, y usted puede hacer un esfuerzo, y podemos unir, estas dos cosas, esto de, de que si no hay, más, eh, que está invertido en otros fondos, ahí, se pueden hacer dos soluciones, ya sea, proporcionando unas opciones de pago, y que usted ya lo incluyan para el siguiente presupuesto del siguiente año, y las últimas tres, que sería, hay otros proyectos, hay otras proyecciones, fíjense que les voy a contar, aprovechando, no es que le haga publicidad, pero siempre trabajamos en algunas cosas, independiente, yo ya no soy empleo de ella, pero sí trabajo consultoría, les voy a contar, fíjense que, esta, es amiga mía, pues, la propietaria, ella tenía un sueño, eh, de, de construir un hostal, y fíjense bien, ¿qué pasó? aquí están las dos, no había presupuesto para, el hostal, porque, como todo está invertido en restaurantes, voy a marcar aquí, y también, estos dos estaban unidos, pero aquí me vine yo en esto, vine yo, y le dije yo, tarde o temprano va a haber algún proyecto, en donde sea ganar, ganar, hoy está mucho de moda los fondos productivos, se los digo, porque a veces uno, eh, encuentra salidas donde no las hay, eh, salió un proyecto gubernamental, de fondos productivos, en el cual iba 90 a 10, solo ponía el empresario, 10% en efectivo, más, alguna contrapartida, y resulta de que, eh, se pudo hacer, ah, con estos fondos productivos, ah, ¿qué es esto acá? que está aquí, el cliente no gestión, le dice, no, es que estoy destinando para otros proyectos, y resulta de que ese proyecto, eh, habían de 50 mil, de 100 mil dólares, hasta 200 mil dólares, y resulta de que, ya tenía las instalaciones, pero, hacía falta el presupuesto, para remodelar, y para ese momento, no había presupuesto, y se los digo con toda confianza, porque esto es algo público, de hecho, salió ella, eh, dando las gracias al proyecto, porque ya existe, y lo pueden buscar ahí en Facebook, se llama Hotel Villa Vela, en Acajutla, son el, el primer hotel, con un concepto moderno, habitaciones cómodas, habitaciones, eh, bien interesantes, pero se logró, a través de un proyecto, que no tenía nada que ver, con Terexpress, ni mi persona, sino que, eh, son fondos que a veces existen, entonces, a veces puede hacer que, que los clientes, puedan acceder, a este tipo de soluciones, para poder, eh, satisfacer una, o, o, o cumplir algún proyecto, que tenga, ok, eh, luego tenemos el tema del contrato, habría que analizar, si se hace un rediseño, en las políticas, ¿verdad? Si se hace un rediseño, ¿por qué? Porque, si ya tienen ciertos requisitos, ah, me estoy marcando acá, ya tienen ciertos requisitos, y obviamente, yo sé que el contrato es porque, en realidad, ahí hay cláusulas, pero habría que re-evaluarlas, y si ver algunas, pues, que, que se pueden rediseñar, y hacer, pues, los pasos, eh, más sencillos. No sé si ustedes se han fijado, que ahora, ah, en línea, muchas veces se generan compras, de alto valor, y realmente no está firmando, eh, veces, eh, De hecho, a mí me pasó, el año pasado, yo nunca pensé, eh, cambiarme de compañía, eh, no voy a decir el nombre, pero nunca pensé cambiarme de compañía celular, pero me dejó la atención porque, eh, todo lo que ofrecían en Facebook, yo mandé un, un inbox, me mandaron el correo, después me mandaron toda la información, la INE me gustó, y efectivamente, no tuve que salir, ah, de, de lugar, vea, lo llevaron a, a la oficina, eh, obviamente en línea, pues, se hizo un, una operación ahí, pues, y se logró, pues, hacer una formalidad, sin necesidad de, de estar con un ejecutivo, yo directamente en persona, y el tema de, de otros proveedores, que sería el último acá, tiene que ver con que, eh, nunca nos sintamos nosotros que hemos perdido, es decir, eh, ya lo tiene la otra empresa, eh, ya no tengo nada que hacer, habría que ver, cuáles son los puntos débiles, ¿verdad? que tiene, pues, aquí tenemos más menos, hagamos un FODA, ¿verdad? Cuáles son los aspectos negativos, y podemos nosotros tener una oportunidad de poder, eh, servirle, eh, en un determinado momento, de acuerdo a la, a, a las características que son de mis productos, o mis servicios. Eh, ¿qué tal, Yesenia? ¿Cómo ha estado? Ya le hemos extrañado, eh, escuchar su participación, ¿cómo ha sentido esta jornada? Cuéntenos, aprovechando. Sí, eh, interesante, y sí nos suele pasar a nosotros también bastante, porque muchas veces estamos con clientes, y de repente sí nos salen con que ya estoy trabajando con otra compañía, o, o a veces sí tienen otra compañía, pero sí están buscando algo diferente, pero tienen también lo que es el problema de contrato de por medio, eh, sí se busca como que la manera de que, la manera de darle solución al cliente, porque muchas veces, es como, se puede dar el caso de que se le pueda pagar, digamos, el contrato, la cancelación de contrato con la otra compañía, o si esa opción no está, como también poderle decir, ok, lo que tú vas a pagar para liberarte de esta compañía, es algo que te vas a ahorrar, o vas a recibir de regreso, y más, al hacer el cambio, o sea, al final de cuentas, te sale siempre igual, como que buscarle soluciones, y sí es cierto, como usted estaba mencionando ahorita en la última también, de que, que muchas veces es como que, porque está con otra compañía, y, y, pero a veces, hay cosas que no, no están como satisfechos con ellas, entonces, es como que, si se busca, o se investiga, a modo de tener una idea, de cuáles son como las deficiencias, de las demás compañías, o competiciones, competidores que están alrededor, para tener una idea, con los clientes que estamos tratando, de que si yo sé que está con otra compañía, pero yo ya sé cuáles son las, las, donde ellos, les hace falta como que algo, pero yo sé que yo lo tengo, entonces, yo le ofrezco como que, estas son las, los beneficios que tú tienes conmigo, y, y es lo que te falta con ellos, entonces, si son cosas que, que, como se dice, es como que, nos vamos a topar con esas situaciones, a lo largo del camino, mientras estamos tratando, o buscando clientes, pero pues, a la misma vez, como que ir buscando la manera, de darle la solución, a la, al problema que se presenta. Ok, excelente, y, y no sé si usted había escuchado eso, que mencioné, de la, de los fondos productivos, fue un proyecto, interesante, porque, generó capital, que se llaman, fondos no reembolsables, y es bien interesante, porque, muchos gobiernos, están aplicando esas políticas, en Latinoamérica, desconozco, en Estados Unidos, aunque, aunque fue, una organización, que vino con eso, que llamaba, asocios públicos privados, en donde, para poder generar economía, había algunas organizaciones, que, del sector público, pues, que incentivaban, a ciertos sectores, para poder, obviamente, generar la inversión, porque si se genera inversión, en un lugar, para el municipio, son más impuestos, entonces, le interesa, a la cooperación, y ojo con eso, se los digo, que tal vez, ahorita, uno a veces pasa de largo, así, aquí dicen, no, eso está solo para, gobierno, solo está para, políticos, y créanme, que cuando yo me metí, a eso, de poder investigar, y decir, vamos a ver, qué tanto, va la cadena, de valor ahí, y pudimos observar, que si necesariamente, si, imagínense, se invierte el capital, no reembolsable, obviamente, son fondos, de cooperación, que tal vez, alguien por pena, va a decir, no, pero es que yo soy empresario, de años, siempre he dependido, de mis inversiones, siempre he dependido, de qué, de financiamiento bancario, pero de repente, que me presenten, esa oportunidad, y me digan, tú vas a poner, imagínate, que diga, son 50 mil dólares, tú vas, yo pongo 40, tú pones 10 mil, o sea, pero, hay ciertos requisitos, verdad, que se tienen que cumplir, por lo menos, le dan un tiempo de operatividad, que se generan ciertas metas, pero al final, uno dice, guau, cómo no lo voy a tomar, y me voy a arriesgar, porque no es lo mismo, invertir, 10 mil, a esos 40 mil, ese proyecto, así iba, iba de 50 mil, incluso hubieron, por ejemplo, hubieron empresas de lácteos, que, también tenían sus dudas, yo estuve en ese proyecto, se llama Fundepro, hace años, y ellos lo que querían, era dinamizar la economía, ¿por qué? porque a los de lácteos, para procesar, cierto tipo de lácteos, por ejemplo, había en Kirchner, que no tenían queso, tipo mozzarella, por ejemplo, porque la maquinaria, era cara, y ya para generar, grandes volúmenes, entonces le dijeron, ¿qué vas a hacer vos, como empresario, amplia tu local, te ponemos la maquinaria, tú generas, tal vez, una fuente de empleo, dos fuentes de empleo más, entonces, gana el gobierno, a través de la cooperación, porque siempre hay fondos, yo, gracias a Dios, tuve la experiencia, trabaja con varios fondos, en turismo estaba el GEF, por ejemplo, el Fondo Internacional, de Global Environment Fund, para poder, gente que quería hacer, soluciones medioambientales, ellos apoyaban, luego estaba, USAID, que es algo, que está de año, ellos de repente dijeron, queremos apoyar a emprendedores, hubo un proyecto, bien bonito, que en mi lugar, me dio mucha satisfacción, no sé si ustedes han visto, en algunos lugares, que hay mototaxi, se ha fijado, ok, pero nosotros queríamos, hacer un concepto, ecoamigable, entonces, pusimos, bici taxi, pero, se trabajó con CONAMIPE, se trabajó con, con otros fondos, y se, se capacitaron, buenos, adultos, para generar, fuentes de empleo, se mandaron a hacer, como 20, bici taxi, para los turistas, y pues, con sus canopis, bien bonitos, no se, se estaba haciendo, emisión de gases, se estaba minimizando, el consumo de combustible, entonces, vinieron proyectos, bien bonitos, luego premiamos, a una escuela de surf, en ese momento, porque ellos lo hacían, empírico, ellos habían, comprado, tablas usadas, entonces, luego se les compraron, tablas nuevas, pusieron una academia de surf, luego otros artesanos, se les, dieron capacitaciones, para, por ejemplo, a aprender a teñir, con almendra, que esas se botan aquí, por montones, al espalto de almendra, la gente ni se las come, y de ahí, se les enseñaron, vinieron unos consultores, internacionales, y ellos les dieron, capacitaciones, para sacar tintes, para poder hacer artesanías, con madera, con tintes natural, o sea, bien bonito, cuando se ponen esfuerzos, uno puede poner bonito, el municipio, haciendo, es que, uno pone, recurso humano, otro pone, recurso material, otro pone, el conocimiento, y así, van surgiendo proyectos, que a veces, son parte de las sujeciones, que están en los municipios, por ejemplo, Esteban dice, no, es que los pobladores, no tenemos dinero, o la alcaldía, no tiene presupuesto, o está muy cara, muy caro, el costo de la vida, entonces, todo esto, como estábamos un gremio, de vendedores, de consultores, empresarios, logramos abatir, ese problema puntual, en ese momento, y se generaron, pues, emprendimientos, es parte, como fuera de la caja, fuera de lo tradicional, y pues, todos ganamos, todos ganamos, y todos aprendemos, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece, Desenia, esas nuevas oportunidades? Sí, creo que, como también se lo dijo, muchas veces, las obviamos, nos, como que pasamos de lado, no estamos, a veces, enterados, de muchos proyectos, que pueden haber, y, creo que es, como, buscar, a veces, un poquito, más de información, que no nos damos, el tiempo, a veces, de hacerlo. Ok, excelente, imagínese, que quien quita, yo no me he metido, a ver, pero, a mí se me ocurre, imagínese, que hubiera un proyecto, ya sea, USA, El Salvador, donde hay una empresa, Tech, por ejemplo, que dice, hey, yo quiero motivar, a estos emprendedores, y que metan sus soluciones, de POS, que se digitalicen, obviamente, tal vez, en el momento, él no tiene, porque es un emprendedor, pero, así como el que le acabo de mencionar, imagínese, la gente, de las bicicletas, a hechizas, habían hecho las bicicletas, con tubos viejos, y vino alguien, y dijo, nos podemos promover el turismo, pues, no es que estemos menospreciando, obviamente, a la persona luchadora, pero, vinieron y dijeron, hey, démosle una cara bonita, al pueblo, ayudémosles, obviamente, bicicletas nuevas, las otras, lo que se hizo, pues, se remodelaron, para otros emprendedores, que querían, pues, también, ganarse el sustento, entonces, por ahí, se pueden buscar también, algunos tipos de, de eventos, que puedan también, patrocinar, solucionar, hay varias cosas, pero, creo que con esa, ya se nos abre un poco, la mirada también, a nuevas soluciones, nuevos amigos, comerciales, ¿ok? Correcto. Vale, pues, entonces, un gustazo, no sé qué, qué ha sido de este día, si interesante, algo negativo, algo positivo, así que, pues, Yesenia ya nos, ya nos dijo, que le ha llamado la atención, ¿verdad? Poder ver, hacia otros horizontes, y que pueden, pueden aplicarse, en el día a día. No sé, alguien más, no sé, Econza, ellos tienen también soluciones, medioambientales, yo estaba viendo que ustedes tienen, casitas de, de madera, bien bonitas, pueden buscar ahí, ¿verdad? Alianzas estratégicas, con fondos internacionales, que están buscando, minimizar la huella de carbono, etcétera, entonces, ahí, hay para todos, creo que hay, donde poder, eh, agarrar, eh, bueno, los amigos de Procaps, creo que están en el, en el ámbito de, de la salud, también, también hay organizaciones, ¿verdad? Que apoyan algunas causas, eh, bueno, yo aquel día, así, ahí entre novedades, yo le decía, de que yo promuevo actividad, eh, de esparcimiento, en, en febrero hice una caminata, de 12 kilómetros, para personas, que no suelen hacer ejercicio, eh, hicimos una caminata, y fueron de todas las edades, desde personas jóvenes, hasta adultos mayores, que, les dije yo, mira, aunque haga tres kilómetros, pero, anímese a hacer la, la, ¿cómo se llama? la, la caminata, y lo hicieron, y ¿cuál era el ganar-ganar? Eh, que pues un local, iba a recibir a los caminadores, él iba, a, a vender, pues la comida, eh, eh, otra cooperativa, donó, lo que eran las móviles, para hacer publicidad, etcétera, entonces fue algo bien bonito, eh, si alguien tiene Telegram, ahí me pone, en el chat me pongan, yo Telegram, y yo se los voy a mandar el video, porque por WhatsApp no se puede, y está bien bonito, lo grabamos con drones, y para ver que podemos hacer algún tipo de evento, eh, con ustedes, comerciales, estoy a la orden, así que, Fermín, comentarios, para cerrar la noche. hola, eh, no, no, muy interesante ahí la, la clase, y sí, estamos aprendiendo bastante, eh, para ponernos en práctica, y poder defendernos ante los clientes, que, en vez de salir rebelde, entonces, eh, creo que, sí nos ayuda bastante, a, a, por ejemplo, tal vez no memorizar lo que uno va a hacer, pero, se abre el conocimiento de palabras, la forma de expresarse, y de poder agarrar al cliente, que el cliente no sienta, que uno lo está, por ejemplo, eh, no se sienta acosado, no se sienta como que uno le quiere vender, sino que, darle un mejor servicio, y que se sienta en confianza, más que todo el cliente. Excelente, muy amable, Fermín, excelente. Bueno, se nos ha terminado la jornada, eh, mañana cerramos la semana uno, y, eh, vamos a ver el roleplay, con las siguientes objeciones, que son, pues, las más, las más comunes. Así que, Dios me le bendiga, que tengan un lindo sueño, y nos vemos mañana, que descansen mucho. Un gusto saludarles. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Para servirles, bienvenido. Ahí, saludos. Que descansen. Gracias, Iris. Gracias por ver el video.